y seguimos celebrando seguimos de fiesta amigos y amigas de palabra viva el señor ha estado grande con todos nosotros porque su llegada no se ha hecho esperar y hoy seguimos disfrutando de su palabra de su mensaje a través de palabra viva nuevamente le saluda a su amiga regina zavala y el día de hoy tengo el placer de presentarles a una bella de la ciudad de las colinas y ella es marlen álvarez como está mi hermana bendecida mi querida regina alegre feliz contenta de estar celebrando esta navidad junto a ustedes bendito sea el señor comiendo las cosas ricas que nos ofrece nuestra hermosa honduras y usted mi hermano que ya está listo en casita yo sé que usted ya está enfrente de la pantalla de su computadora de su celular porque nos sigue a través de las plataformas digitales de su yapa medios vamos a dar inicio a este hermoso momento en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendito sea tu nombre señor jesús tú el recién nacido el que nos ama el que viene a salvarnos gracias padre celestial porque nos permites gozar de tu presencia a lo largo de este tiempo te damos gracias señor porque no es ninguna casualidad que estemos hoy escuchando tu mensaje escuchando tu palabra señor porque de verdad tú eres vida tú eres esa palabra tú eres ese verbo que se ha encarnado por cada uno de nosotros permítenos dios todopoderoso poder escuchar con mucha atención lo que hoy tienes para cada uno de nosotros bendícenos padre celestial porque somos tu equipo a nuestros hermanos en cabina a nuestra hermana marlen porque hoy ella señor va a proclamar tu palabra a tu servidora y a cada uno de nuestros hermanos que hoy se unen en este momento de palabra viva o cada uno de ellos con sus necesidades con sus anhelos y con cada una de esas intenciones que hoy depositan en tus manos te alabamos dios todopoderoso y nos quedamos contigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén mis hermanos yo les invito a que podamos poner mucha atención a la palabra viva del día de hoy así es hermana regina y es para mí un gusto un placer poder hablar de este tema hermoso que hoy el señor nos ha permitido transmitir a cada uno de nuestros televidentes en esta navidad hermosa que hemos estamos pues celebrando bonito ese acontecimiento precioso del nacimiento de nuestro señor jesús y el tema de hoy pues qué hermoso verdad porque se llama el regalo de regalos es jesús y yo me la primera pregunta que nos debemos de hacer es a quien no le gusta recibir regalos a todo mundo le gusta recibir regalos especialmente yo sé que ahorita que pasó navidad que estamos en navidad vamos a decir ay qué bonito este regalo a mí me encanta lo que me dieron y cómo recibimos esos regalos pues lo recibimos con alegría con gozo con felicidad con emoción cuando abrimos esos regalos pues qué bonito verdad porque decimos ay qué vendrá aquí adentro y la verdad que lo que el señor quiere en cada uno de nosotros o lo que el señor necesita de cada uno de nosotros es que recibamos como dice el tema a regalos de regalos jesús a jesús que lo recibamos en nuestro corazón yo sé que así ha sido pues porque lo hemos recibido lo hemos levantado de esa cunita y lo hemos apapachado en nuestra en nuestro corazón en nuestro pecho y ha sido ese regalo precioso jesús yo pienso que los mejores regalos son los que duran por mucho tiempo por mucho tiempo por ejemplo cuando su esposo su esposa le regaló su anillo de compromiso ese anillo de compromiso tiene que estar para toda la vida por ejemplo alguien le puede haber regalado una camándula y usted eso lo recuerda y lo mantiene siempre y siempre lo lleva en su pecho verdad más sin embargo el señor ha querido darnos el mejor regalo de todos a su hijo a su hijo jesús qué bonito verdad este niñito pequeño que se vino y está entre nosotros y nació entre nosotros para que para que nosotros lo conociéramos y nos diéramos cuenta que él también lloraba que él también reía que él también se cayó que él también bueno se gozó disfrutó de las cosas hermosas que dios padre nos ha dado y yo digo cuando te dan la oportunidad de conocer a dios de leer de leer la biblia te darás cuenta de que desde el principio el señor se nos da desde el principio del señor lo que quiere es darse a la humanidad entregarse a la humanidad regalarse a la humanidad y esa invitación el señor la hace a todo mundo la hace abierta para todo mundo tú recibes una invitación para una celebración para un cumpleaños para una boda para cualquier conmemoración que haya qué pasa tú decides si quieres ir a ese día a ese lugar donde te invitaron o te quedas tranquilo en tu casa lo mismo hace dios padre cuando envía a su hijo nos envía esa invitación nos manda esa invitación tú quieres que jesús entre en tu corazón tú quieres recibir a jesús en tu corazón pues de ti depende abrir tu puerta de tu corazón porque jesús es tan caballeroso que nos dice en apocalipsis tres veinte mira que estoy a la puerta y llamo que si tú abres yo entraré a comer contigo y tú comerás conmigo mire qué hermoso él toca a la puerta nos llama a la puerta para ver hasta dónde estamos nosotros si queremos recibir e ir a esa invitación que nos ha dado dios nos da el regalo especial el mejor de todos y cómo lo da como nos dice isaías nueve en el capítulo nueve en el versículo del cinco al seis y nos dice porque un niño nos nos da nos ha nacido un hijo se nos ha dado le pone en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre este es el consejero admirado el héroe divino padre que no muere príncipe de la paz su imperio no tiene límites y en adelante no habrá sino paz para el hijo de david y para su reino palabra de dios te alabamos señor mire qué hermoso él nos da un niño dice y nosotros nos preguntamos por qué dios nos dio a jesús como niño y nos hacemos esa pregunta porque ya no lo dio hombre grande crecido no él tenía un propósito y era que que para venir a ese niño dios quiso enseñarnos la importancia de la humildad la importancia de la sencillez la importancia de poder en así desde chiquito poder recibirlo desde pequeño poder recibir a jesús que hace una madre cuando recibe a su niño en sus brazos por primera vez lo recibe con ternura con amor con entrega no se lo quiere quitar de su pecho porque porque es un regalo precioso un regalo que sólo dios no lo pudo dar él quiso venir como niño porque porque él nos trae el mensaje que es un dios accesible es un dios accesible a un niño usted puede llegar puede llegar a ese niño y con ese niño usted platica y ese niño le abre su corazón le abre su corazón a usted y le cuenta todas las cosas de las cuales él está pasando pues lo mismo eso quiso dios con jesús cuando nos entregó a este pequeñito a ese regalo de regalo nos lo quiso enseñarnos que él era un dios accesible un dios cercano un dios al cual usted puede llamarlo y decirle dios necesito de ti necesito de tu abrazo necesito de tu cariño necesito de tu comprensión que así son los niños los niños se pueden podemos jugar con ellos pues eso es lo que quiere el señor que nosotros nos acerquemos a él que nos unamos a él que nos comuniquemos a él como si fuera fuéramos niños todos eso es lo que el señor quiere verdad él vino porque así lo quiso porque así lo había prometido recuérdelo el señor dice les daré a mi hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna eso nos dice juan 3 16 dios no sólo nos dio un niño no es un niño cualquiera es un niño dios es un niño dios el cual tú de ti depende si lo quieres acoger en tu corazón o no y que que quería él con que viniera el niño bueno formar el reino de dios para llamarnos a su pueblo a esa invitación eso es lo que el señor quiere y me encantó una frase del padre pío de petrechina que dice jesús ese regalo que se ajusta perfectamente al tamaño de cada corazón mire qué hermoso jesús ese regalo que se ajusta perfectamente al tamaño de cada corazón si tu corazón es pequeño como el mío pues entonces él se ajusta y se hace pequeño si tu corazón es un corazón hermoso y grande él se ajusta a ese corazón grande porque porque él quiere que nosotros seamos felices él quiere que sintamos ese arrullo él quiere ser el regalo y ese regalo de cada uno pues hermanitos en esta navidad en que estamos gozando este tiempo perfecto donde ha nacido el rey de reyes y señor de señores el regalo de regalos pues es la oportunidad que tienes para convertir tu corazón a jesús y yo sé que tú estás esperando y estás diciendo claro que si yo lo recibí con gozo yo lo recibí con alegría yo lo recibí en esa entrega hermosa yo quiero tenerte siempre en mi corazón mi jesús amado como niño como ese niño que siempre puedo acceder a ti mi señor así es de que mis hermanitos la oportunidad la invitación siempre está abierta recordemos que en este tiempo hermoso en este tiempo de navidad el señor solo quiere que nos acerquemos a él que le digamos a él lo que necesitamos inclinemos nuestro rostro y digamos amado jesús gracias por venir aquí a la tierra gracias por estar con nosotros en cada momento gracias por llenarnos de esa alegría de ese gozo de tenerte en esta navidad de haberte visto nacer nacer no en un pesebre sino nacer en nuestros corazones nacer en nuestros hogares porque tú eres el rey de reyes señor de señores te he acogido señor como que eres el regalo máximo el regalo de regalos tú mi jesús amado y te acojo en mi corazón te acojo en mi familia y te arrullo mi señor en mi entre mis brazos quédate con nosotros mi señor jesús en esta navidad preciosa amén amén bendito sea el señor el regalo de regalos desde el inicio el señor se muestra en el envoltorio más inesperado un pesebre y nos da como decía muy bien nuestra querida marlen el mejor regalo el mejor regalo él no se guardó el regalo él no nos da el regalo chiquito el regalo más o menos nuestro señor nos ama tanto que entrega su a su hijo único y aún más impactante lo entrega en la cruz por usted y por mí mis hermanos así que la gloria siempre sea para ese bebecito que hizo grandezas que desde muy chiquito él ya era un milagro bendito sea el señor vamos a despedirnos de este momento de meditación dándole gracias también a nuestra madre celestial a maría que estuvo ahí también del cuidado del regalo del señor del cuidado de ese regalo de regalos tal como hoy nos los ha compartido marlen así que vamos a decirle con mucho cariño a nuestra madre dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi querida marlen un placer haber podido compartir con usted ya casi se nos va el año y bendito sea el señor verdad que nos ha permitido servirle es feliz yo feliz de la vida de haber compartido este año con mis hermanitos de de palabra viva con los hermanitos de suyapan medios ha sido yo sé que es un año de mucha bendición amén ahí en medio de las dificultades y de esta nueva realidad que nos ha tocado vivir el señor ha estado grande así que yo mi hermana le mando un fuerte saludo a ustedes en casa un saludo virtual bien fuerte y espero que disfruten al máximo de esta pascua de navidad así es hasta luego